Con nosotros el economista de cabecera de este programa que ahora sale por televisión por todos lados Julián Denaro, buen día Julián Buen día Martín, muy linda la presentación con Folclore Bueno, en relación a esto, vos sabés que estoy... Ojalá que tenga novedades en las próximas semanas por publicar mi séptimo libro que no es de economía, que es de turismo Bueno, parte de la economía Cuando uno recorre la Argentina, la Argentina profunda, va sintiendo cada vez más nuestra propia música Y la verdad que es muy interesante cómo se cultiva ese amor por nuestro país, por nuestras cosas, ¿no? Que además no es solamente que son nuestras y bueno, uno va a lo propio porque es propio y nada más Sino porque tenemos sobre nuestra tierra los lugares más lindos del mundo Donde mejor se come el mundo, la mejor gastronomía Y bueno, y una música maravillosa realmente Que se siente con mucha fuerza cuando uno va recorriendo, ¿no? En las peñas y todo lo demás, ¿no? Comiendo empanadas, tomándose un vino y escuchando buena música Bueno, eso también es economía porque la industria del turismo es una industria transversal Que es una industria que genera industria y que además hace que los argentinos gastemos plata en nuestra Argentina Y que desde el exterior ingresen divisas Lo que posiciona a Argentina en este momento con más o menos 7 millones de turistas extranjeros La ubica en el puesto número 1 de Sudamérica Por encima de Brasil, Colombia, Perú y Chile Y en el puesto número 2 de toda Latinoamérica, solo después de México Pero especialistas en las proyecciones hablan de que si se hacen bien las cosas Si hacemos bien las cosas Y ojalá que mi libro, mi próximo nuevo libro colabore Podamos subir prontamente de 7 a 10 millones Lo cual va a repercutir no solo en términos estadísticos Sino también en términos económicos, productivos y también financieros Bueno, pero yo siempre tengo una combinación de cuestiones optimistas A veces exageradas, pero está bien, ¿no? Está bien porque las utopías también generan rumbos hacia dónde ir, ¿no? Lo que parece imposible en un momento se puede transformar en posible En otro momento siguiente si somos muchos construyéndolo Ahora, leyendo algunos datos actuales, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, como ustedes estaban comentando previamente Antes de darme la palabra El principal problema que tenemos en la Argentina en este momento Es el distributivo Donde salarios y jubilaciones no alcanzan para sostener una vida digna, justa ¿No? Y unos datos que son alarmantes, ¿no? Por ejemplo, una botella de litro y medio de aceite de girasol ¿No? Que se produce y cosecha acá, se prensa y convierte en aceite acá Y viaja 10.000 kilómetros a Europa y allá está más barato Los datos son los siguientes Acá, recuerdo, tenemos un sueldo promedio Estos son datos procesados Los tomé por procesamiento de otros Pero coinciden más o menos con lo que yo tengo en mente Así que los voy a utilizar Si el sueldo promedio de la Argentina está un poco por encima de los 100.000 pesos Cerca de los 115.000 pesos El sueldo promedio en Europa está en cerca de 400.000 pesos Sin embargo, una botella de aceite de girasol en Buenos Aires Ronda los 350 pesos, el litro y medio Y en Madrid, 290 pesos Para un cachito, Julián Para un cachito, Julián Para un cachito, porque vos dijiste algo Que el sueldo promedio nuestro ronda los ciento y pico mil pesos Y eso estrictamente no es así Si rondara, ¿no? Claro, 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 sí, sí, sí Pero además, digamos, hay cuestiones que tienen que ver con medias No estamos hablando de salario mínimo Estamos hablando de unas medias que se establecen con salarios muy altos también Yo, la verdad que no estoy, digamos, no estoy tan... Lo tomé de Horacio Robelli Que es un economista al cual le tengo un respeto Tal es así que lo tomé para esto Yo también tengo el cálculo por ahí un poco más abajo Pero bueno, como las medias No estamos hablando de que las mayorías reciben esto Estamos hablando de un promedio que debe utilizar En rangos muy altos de salarios Y tal es así que uno de los problemas que escribí en el artículo este Que me publicaron en la nacionalipopular.com El artículo que se llama Crecimiento sin distribución Hablo de que en el 2021 Luego de que, a pesar de que se crearon cientos de miles de puestos de trabajo Y una notable cantidad de nuevas empresas En un crecimiento que superó el 10% Incluso con un superávit comercial que superó los 10.000 millones de dólares Sin embargo, la participación de los salarios en el PBI En ese año que tenemos una torta más grande para repartir Si hay crecimiento hay más para repartir Sin embargo, la participación de los salarios en el PBI Bajó del 46 al 43% Esto es algo que está en línea con lo que vos me querías destacar Martín Que estamos en realidad peor Independientemente de que yo por ahí utilicé Tal vez inoportunamente el dato de Horacio Robelli Pero la comparación era que, aún con los datos de Robelli Es decir, si el sueldo acá estuviese en 100.000 Y en Europa en 400.000 Como puede ser que la botella de litro y medio de aceite de girasol En Buenos Aires está en 350 pesos Y en Brasil, 290 pesos Encima, luego de viajar 10.000 kilómetros Esto me pareció interesante, por eso lo tomé Está muy bien, está muy bien el ejemplo Con los datos de Horacio Robelli Bueno, y también otro de los datos Que tiene que ver con este artículo que me publicaron Y siempre agradezco el espacio que me dan Es que también bajó la tasa de desempleo del 11% al 7% Y sin embargo, tenemos una menor participación De los asalariados en el PBI Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Ocurre, tal como estuvimos conversando muchas veces Porque si hay más para repartir Y la mayoría del pueblo tiene menos Es peor que hay unos poquitos que tienen mucho más Y esto tiene que ver con lo que muchas veces se destaca Que tiene que ver con el abuso de posición dominante De las corporaciones concentradas Que forman precios y que se quedan con una cajada cada vez mayor Pero además, estas corporaciones dominantes Proceden a otros fraudes al pueblo Que incluyen no pagar impuestos Y fugar su capital financiero al exterior Que queda escondido en guaridas fiscales Contrabandear productos tanto de importación Que eso daña la industria argentina Como de exportación Tercerizando, triangulando con empresas propias en el exterior Y también extorsionar a los gobiernos Para que devalúen, para que suban el precio del dólar Esto, digamos, también lo pongo en línea con algunos portales Que ya están diciendo Por ejemplo, por ejemplo, portales de TN De estos liberales Que están diciendo que el dólar está atrasado Y que por eso hay que devaluar Bueno, primeramente El dólar no está atrasado ¿Qué significa el dólar atrasado para ellos? El dólar atrasado significa que el dólar no está competitivo Es decir, que el dólar atrasado significa que está barato Digamos, entonces, como es barato Entonces, por eso se está importando más Bueno, en realidad se está importando más Y está aumentando el turismo emisivo por dos motivos Uno es que está aumentando el turismo emisivo Con respecto a los años anteriores Porque se salió de las restricciones causadas por la pandemia Y en cuanto al aumento de las importaciones Tiene que ver con que se vuelve a poner en marcha la industria Y la industria requiere insumos importados Por lo tanto, eso en realidad Habla de que están aumentando las importaciones Lo que quieren ellos es devaluar O sea, que suba el precio del dólar ¿Por qué? Porque si sube el precio del dólar ¿Quién se beneficia? Los que manejan dólares O sea, ellos ¿Y quién se perjudica? Los que no manejamos dólares Es decir, el conjunto del pueblo Por eso es importante Tener en cuenta todas estas cuestiones Y en relación a eso Una cosita más, Martín En relación a eso Que tenía que ver con la plata Que tienen los argentinos más ricos Es decir, ellos En el exterior Que el frente de todos Esto ya lo hemos dicho Pero es importante a veces Tenerlo presente en mente ¿No? Es decir, el frente de todos Lanza el proyecto Para que se cobre un impuesto A la plata fugada Y escondida al exterior Que fue plata Que no pagó impuestos Y plata no declarada Y desde el liberalismo Es decir, desde el macrismo Y desde los libertarios Ellos, ¿no? Están en contra De esto Dos cosas Una La pregunta ¿Por qué ellos están en contra? ¿No era que ellos decían Que la plata la tenían escondida Los kirchneristas y demás? Bueno Ellos están en contra Por algo debe ser Capaz que ellos tienen plata afuera ¿No? Y la otra Y la otra ¿No? Que tiene que ver Un poco con la inflación ¿No? Que son ellos Los que quieren desestabilizar A un gobierno Que con sus errores Y virtudes Tiene como lema Distribuir el ingreso Y sin embargo Ellos quieren desestabilizarlo A través de Generar la inflación Y la otra Si no lo pagan Los fondos Que están en el exterior ¿Quién paga la deuda? Nosotros Entonces Si fuera necesario Tenemos que estar Todos en la calle Presionando Para que salga Tanto la ley De crear el fondo Con los impuestos A dinero escondido En guardias fiscales En el exterior Como La ley Para Este Cobrar Un impuesto A la renta inesperada Causada por el alza De los precios internacionales De lo que nosotros Exportamos Buenísimo Vamos todavía Julián Un abrazo Muchísimas gracias Feliz semana Fuerte abrazo Abrezo 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 Gracias.